¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues platicar en sí con ustedes chicos Realmente es una serie de interacción con ustedes Para que ustedes me puedan preguntar cosas Recomendarme juegos que les gustaría que trajiéramos en esta serie Y pues mientras que jugamos ese juego Hacer preguntas y respuestas Y platicar básicamente con ustedes Esta serie chicos no va a sustituir a Minecraft Pocket Edition Realmente es lo que les quería comentar también Porque pues si se suben 3 videos al día de Minecraft Pocket Edition Que realmente subo 2, 3 más o menos Van a seguir esos 3 videos Voy a subir este extra Se puede decir que subimos 3 videos de Minecraft Pocket Edition Y el día que toque esta serie Pues vamos a subir 4 videos y esta serie O sea la verdad es que va a estar súper genial Y pues en esta serie vamos a estar jugando Juegos de Android Recomendando juegos de Android Básicamente juegos que estén épicos Y que a ustedes les gusten También me los pueden pasar chicos Para yo jugarlos Y que la gente que no lo conozca Los conozca Y pues la verdad es que está súper genial chicos Si ustedes quieren que traiga esta serie Pues no olviden dejar su like Y si no te la quieres perder Pues suscríbete Que la verdad es que se agradece bastante Y pues no olvides activar esa campanita de notificaciones Que te avisará cuando se suba un video Y pues nada chicos Les quiero comentar eso Realmente es la cosa que quiero comentarles También les quiero decir Que aún no sé el nombre de la serie Ustedes me pueden comentar ahí abajo En la que hay comentarios Díganme que les gustaría Que nombre les gustaría Que le pusiéramos a esta serie No sé Es que no sé No tengo ni un nombre en sí Díganme en qué nombre les gustaría No sé Android hablar No, no Eso queda muy No sé Ustedes díganme ahí chicos Ustedes tienen mucha imaginación Ustedes díganme Que nombre les gustaría Que pusiéramos a la serie El nombre más original Se lo vamos a poner Así que pongan un nombre ahí Bien loco Y ese nombre se lo vamos a poner Y como les digo chicos La verdad es que va a estar súper genial Todo esto Esperemos que se vengan nuevas cosas al canal Realmente estoy muy ansioso Por seguir jugando Y pues básicamente Traer nuevas cosas aquí al canal Y pues últimamente He estado pues metiéndole más sesión Estandole metiendo más ganas al canal Para que pues ustedes tengan Unos mejores contenidos Y tengan mejor videos día a día Y pues la verdad es que Se van a venir cosas muy épicas al canal Incluso también quería comentar este video De que el servidor del canal Se viene muy pronto Así que estén muy activos Y estén muy atentos al canal Porque la verdad es que se viene con todo Y pues nada chicos La verdad es que gracias por el apoyo Realmente se agradece bastante chicos De que estén aquí Apoyando el canal Y como les digo Si apoyan mucho esta serie Pues en esta serie Vamos a aprovechar para Por ejemplo Sortear cositas En nuestros videos Y cosas así Y pues nada chicos La verdad es que gracias por el apoyo Realmente como les digo No va a sustituir esta Minecraft Porque Minecraft O sea La gente que sea fiel a Minecraft Pues realmente Es que va a seguir en el canal Solamente que esta serie Va a ser una serie nueva Que se va a subir de vez en cuando Porque realmente O sea Imaginen su subir Todas las 10 series Y no tuviera chiste Y pues como les digo La verdad es que está Bastante genial Ustedes díganme Que cuanto les gustaría Que lo subiéramos en la semana Y todo eso Que tan largo les gustaría En los videos Y pues gracias por el apoyo Realmente va a ser una serie random Y no se si ponele Android random Hashtag Android random Ustedes díganme ahí En los comentarios chicos Y pues nada Solamente era este video Para presentar la serie Y básicamente Pues presentarle Pues que esta serie Va a estar implementada en el canal Vuelvo y les repito chicos Si quieren instalar el juego Que está de fondo Pues en la descripción Les dejaré el link Y descarga Por si lo quieren descargar Si les llamó la atención Descarguenlo ahí Está en la descripción Y por eso yo me despido Espero que les haya gustado Realmente les agradezco bastante Que estén apoyando el canal Chicos día a día Y pues que más decirles Gracias por todo Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!